Miren lo que tuiteó, día triste y alegre, mi ama de llave sin condicional, me abandonó, me abandonó, primera vez que alguien me abandona y es una mujer, su marido único ganador del loto de los 63 millones, can't believe it, estoy en shock, dijo la diva, imaginate, ¿no? Y después, el último tuit de la mañana, Uma Thurman, será la imagen del calendario 2014 de un conocido aperitivo, mostró un look de bailadora flamenca con diseños de Versace. ¡Gracias!